Subidas en el IBEX y el resto de Europa, el viejo continente, dice hoy adiós a Mario Draghi, el que fue la presidente del BFE. Su legado se resume en el rescate del euro y dejar un banco central dividido. Ojo también con el Brexit. El mercado espera que Bruselas apruebe otra ampliación a finales de esta misma semana. En Wall Street los futuros vienen con subidas en otra sesión de resultados. La que publicó anoche fue Tesla. Los de Elon Musk se disparan un 20% tras sorprender con su vuelta a la rentabilidad. Atención también a Twitter, que se hunde un 15% tras incumplir expectativas con sus resultados. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.